Vamos a hacer uno de esos vídeos rápidos en los que improviso prácticamente todo explicando una cosa que realmente entiendo un poco más que la media, pero tampoco soy un experto, la GDPR. ¿Qué significa? Si has recibido un montón de correos últimamente, te quieren decir que han cambiado las políticas de felicidad. ¿Por qué? ¿Porque son buenas personas? No, porque lo obliga la Unión Europea. La Unión Europea son unos cuantos países que han decidido hacer una voluntad supranacional que manda sobre países a cambio de, yo qué sé, dinero, favores políticos, yo qué sé, son sectas. Así que han decidido que nuestros usuarios están un poco jodidetes con el tema de la prioridad porque se están utilizando normas de Estados Unidos para gente europea. Así que vamos a hacer la mayor política de felicidad del mundo. Y vamos a hacer una cosa, y digo que desde aquí es una muy buena idea. Nos deben decir de forma muy clara y muy concisa qué datos cogen y sobre todo para qué utilizan nuestros datos. Antes pues decía, sí, acepto las condiciones de felicidad y ya está. Ahora tenemos que especificar claramente qué datos necesitamos dar. Pero también importa para qué. Porque los datos que damos para usar el servicio de forma esencial, esos ya lo damos por supuesto, y eso tienen derecho a decir, no sé, cogemos todos estos datos. Pero atención, porque muchas redes sociales como Facebook e Instagram y también WhatsApp, necesitan aceptar otras condiciones de felicidad bastante distintas, en las que tenemos que dar datos que no son esenciales para el funcionamiento del servicio, pero que los tenemos que dar para que nos den el servicio. Por ejemplo, según sitios donde estamos o algunas navegaciones, que no es obligatorio para el uso de Facebook, pero que estamos obligados a dárselos para usar su servicio, lo cual estamos viendo ahora que es igual y legal. Y también tiene otras cosas. Podemos perfectamente exigir a alguien que nos den todos nuestros datos y que nos los den al momento sin que nos cueste nada. También podemos decir que borren todos nuestros datos sin que nos cueste nada y tiene que ser de forma muy clara y muy concisa. Pero es que además tendremos el derecho de poder coger esos datos y venderlos a otras personas. Por ejemplo, que si yo quiero dar mi historial de Google a, por ejemplo, Zara a cambio de un vale de 50 euros, yo tengo derecho a coger los datos de Facebook, que ellos me los den y dárselos a Zara siempre especificando para qué van a usar nuestros datos. Luego eso es todo un lío para todo tipo de gente técnica porque era un responsable de datos. Y en serio, ¿por qué pensaban que esto era una buena idea? Pues porque nos dan la protección. Que sí, que nos den un montón de e-mails diciendo que hay que una política de utilizar es una petardez. Que lo es, es una petardez. Pero es que ahora tenemos una mayor protección de los datos que nos dan. Aunque puedas asumir que tú dándole tus datos a YouTube, pues no te va a pasar nada. Pues mira, tienen tus datos y tienes derecho a saber qué datos cogen y para qué los usan. He leído una política de utilizar de Blizzard que te flipas con los datos que te están cogiendo para hacer matchmaking. Es que lo flipas, en serio. Pero es que, además, es el mayor nivel de protección que tenemos ahora. Y es que, ahora mismo, estos dos niveles de protección no están en Estados Unidos. Con lo cual, ja, 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 estos unidenses somos un poco mejores que vosotros en estas cosas. Aunque es un petardeo luego. También ha habido problemas, es evidente. Ahora mismo es un poco más complicado hacer según qué selección profesionales. Si eres de recursos humanos. Porque ya no es tan sencillo decir, quiero enviarle un e-mail o quiero enviarle un correo a este. Si no te han dado el permiso para ello. También es un poco lío para las listas de correos. Pero ya llevan un buen tiempo adaptándose. Es algo que se anunció hace ya más de dos años. Y se sabía que iba a venir. Y no tiene nada que ver con lo de la filtración de datos de Cambridge Analytica. Así que todos han tenido un montón de tiempo. Ha habido servicios como Ragnarok Online. Que han dicho, ja, 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 nosotros, los cojones. Nosotros vamos a cortar grifos europeos. Y quienes den por saco. Y un poquito, unas cuantas quejas. Pero ¿a quién le importa ahora Ragnarok Online? A una gente, sí, desde luego. También ha habido otros servicios como Enroll.me. Que han dicho que como no pueden cumplir con la protección de datos necesaria para conseguir su servicio. Debido a los datos que van cogiendo de formas extraoficiales de gente que no ha dado su permiso. Pues igual han dicho que mira, a los europeos pues que les den también por Q. Y también han dicho que no. Es un servicio bastante peculiar para correr.